Hola a todos una vez más y hoy voy a hacer otro pequeño vídeo echando más mentiras de algunas cosas que considero les pueden ayudar. Este vídeo es acerca de la convocadura. Algunas personas también han estado preguntando si podría subir un vídeo de esto y pues pensé bueno puede ser que voy a tratar de ser muy específico en algunas cosas y esperar que las entiendan ojalá que sí en cualquier cosa me pueden mandar como un mensajillo. Lo más importante es para esto darnos cuenta de que no todas las personas somos igual físicamente. Hay unas personas que tenemos el labio más grande otras más pequeño la embocadura va a variar dependiendo de cada persona sin embargo creo que hay puntos fundamentales que se pueden trabajar y uno de ellos es para tener bastante resonancia es tocar relajado es como uno de los temas más importantes porque si uno está relajado desde la embocadura entonces también el cuerpo va a estar más va a tener más flexibilidad desde desde todo el cuerpo desde la forma de los movimientos hasta hasta cómo ir conectando una nota a la otra y el movimiento de los dedos se puede tocar con más velocidad o este o con más legato ya siendo muy específicos o muy detallados a la hora de tocar. ok hay un par de ejercicios que yo considero son importantes uno de ellos que es el más sencillo es tocar como una especie de de no es un trino es como un trémolo o cromolín estoy bien seguro como se llama pero es frulato algunas personas lo llaman así y es tocar haciendo un movimiento de la lengua muy rápido soplar y al mismo tiempo hacer es decir esto va a permitir que el sonido y que la embocadura nunca esté tensa que para mí es una de las cosas más importantes si hay tensión en la embocadura primero va a estar mala afinación la afinación va a estar desafinada uno va a estar o alto o bajo por lo general alto si uno aprieta y pues va a haber mucha inconsistencia en el sonido a la hora de tocar las octavas entonces el ejercicio que yo consideraría bueno hacer es con cualquier cosa que ustedes se les ocurra las escalas yo siempre digo pero puede ser con cualquier otra cosa este ejercicio eso va a ayudar a que se abra un poco más la mandíbula porque entre mayor sea la abertura en el corazón en la boca, en la cavidad oral, también mayor va a ser la resonancia, a diferencia que si tocamos un cuello así, como diciendo una I, como que algunas personas dicen, el sonido va a ser muy directo y muy cerrado. Esto para cualquier, como siempre digo, para cualquier estilo de música, para cualquier género, no hablo de música clásica o música de blues o lo que sea. Estoy hablando en general, tratando de explicar los principios básicos. Este es como un ejercicio que yo hago constantemente, ya no tanto porque prefiero hacer otros, pero cada alguien que va empezando o que trata de mejorar su sonido, creo que este ejercicio es fundamental porque va a ayudar a crear un sonido mucho más amplio, a no tener tensión en la boca. Es algo que en alguna de las clases que he tenido aprendí y que me ha resultado bastante útil. Otro ejercicio que también es bien importante, y todo esto es para la embocadura, es, hay personas que a veces tocan, hay personas que tocan chueco o que tocan con el labio hacia afuera o con el labio hacia adentro o personas que tocan con los dos labios hacia adentro. Ahora voy a poner solamente dos ejemplos porque no quiero hablar de un montón de embocaduras. Como les dije antes, lo importante es tocar siempre relajado. A veces estéticamente puede ser que no sea lo ideal, que no se vea como, pues no se vea chido, ¿no? Que estar tocando así o estar tocando como Kenii, por ejemplo, pero sin embargo a veces a muchas personas les funciona tener un sonido más limpio, simplemente porque a veces la adentadura está diferente, no somos, como les dije antes, físicamente iguales. Ahora bien, voy a hablar de dos ejercicios que dicen, que mencionaron dos clarinetistas que yo admiro un montón, que son grandes músicos y maestros del clarinete. Uno se llama Yehuda y el otro se llama Ricardo Morales. Lo que dice Yehuda es que, pues varios conceptos, ¿no? Que hay que tocar pensando como en la boca como si fuera un triángulo invertido, es decir, esta es la parte más amplia del triángulo y después pensar hacia abajo. Esto pues va a ayudar a generar abertura en la boca. Ahora no tengo como dibujarlo, pero si piensan bien, pues es solamente pensar en un triángulo y con lo que yo les dije antes de tratar de hacer un sonido muy limpio y mantener una nota constante. Él hizo un ejercicio que, pues es tan hinchido, es bien fácil, pero tampoco es tan fácil de hacer en el sentido de que hay que tener muy buena escucha. Lo que él dice es que hay que tocar una nota y si se pueden hacer esto grabándolo, es lo mejor. Es tocar una nota y hacer una escala sobre esa nota y tratar de darte cuenta cuando tu sonido está más delgado o más. O subiste el volumen, hiciste un crescendo, un disminuendo y tratar de hacerlo siempre constante. Eso con el apoyo desde el abdomen y siempre la postura es lo más importante, todo muy relajado siempre. Por ejemplo, hay un par de notas en las que se cortó el sonido y es porque no estoy dirigiendo bien el aire. Se cortó el aire, entonces no hubo dirección completa del aire. Este mismo señor dice otro ejercicio que creo que puede ayudar a la hora de poner la embocadura en el silencio o principiante, ¿no? Poner la embocadura o la boca por primera vez en la boquilla, usa como un popote, pero pues ahora tenemos un lápiz aquí. Y lo que dice es poner el lápiz o cualquier cosa que tenga esta forma en esta parte del labio y meterte a cubrir los dientes, es decir, hacer esto y roplar como si sin ejercer presión y solamente que salga aire, que no se tape, que no pase esto, sino que se haga esto. Aquí lo que está pasando es que al poner el lápiz en la boca se crea una cubatura en la lengua, que creo que es lo más importante. Ahí es donde empieza a generarse un buen sonido, una voz, pues como dicen algunos, o dicen estos maestros, una voz propia, una voz interior. Y esto, como digo, para cualquier, cualquier género o estilo de música, si quieren tocar banda, todavía más. Yo no entiendo esta idea de tocar cada vez con números de boquilla más grandes. Que ahora, cuando yo empecé a tocar banda, tocaba con una boquilla el número 9, si no me equivoco, y ahora hay gente tocando con boquillas de 12 o 13 o no sé cuánto. Y lo que esto está generando es que la gente empiece a apretar más. Entre más aprietas, pues más tensión haces y los dedos se mueven menos. Si yo apretar un montón y trato de hacer un solo cualquiera, pues no me va a responder tanto porque estoy desde el abdomen, desde los pulmones, ejerciendo muchísima presión a la hora de soplar. Entonces esto no va a funcionar. Un ejemplo, solo voy a tratar de poner un ejemplo con esto. El sonido está raro, está, a mí no me gusta, pero puede haber personas a las que les guste este tipo de forma de tocar. También otra vez, como digo, esta boquilla no es para tocar banda, la otra debe estar por ahí, pero prefiero hacer estos videos con esto porque permite ser más claro. Este sonido es minometrado. ¿Por qué? Porque los dedos se ponen tensos, es mucho más fácil tocar con un sonido más amplio, más relajado, y eso también ayuda para grabar a la hora de estar en estudios de grabación. Voy a avanzar porque si no esto se va a hacer bien largo. El otro ejercicio de Ricardo Morales es pensar en tocar con los dos labios cubiertos por los dientes y tocar con esta embocadura. Y este ejercicio sí está bien chido porque naturalmente al poner los dos labios cubiertos por los dientes se crea un hueco en la lengua, como si se hiciera esto, una curvatura en la lengua, y eso hace que se abra también la boca. Lo mismo de tener la dentadura cubierta por los dos labios hace que no se genere presión porque en la mordida si se ejerce más presión, pues va a lastimar. Es obvio al tener los dos labios cubiertos. Puede ser que al principio ni siquiera se pueda generar sonido porque uno está acostumbrado a morder demasiado, pero cuando se logra generar, si se trata de tocar siempre así, se va a tener un efecto muy benéfico para todos porque van a empezar a tocar, primero que nada, más libres. Segundo, un sonido más amplio, ya sea que quieran proyectar mucho más, un sonido más fuerte, sin la necesidad de tocar con una caña del 4 y boquilla del 12, y esto en general, también hablo de todo. Un pequeño ejemplo, voy a tocar con los dos labios cubiertos por la dentadura. Esto también pueden hacer cualquier ejercicio para tocar de esta forma, y pueden tocar una piececita que se sepa cualquiera, desde, no sé, en Agualurco hasta, yo que sé, la sonata de Brahms. Un ejemplo, ¿no? Y este ejercicio también me ayudó bastante. En algún momento, cuando descubrí que Ricardo lo explicaba de esta forma, para mí, me ha ayudado muchísimo, porque mi sonido, por lo tanto, antes era como muy pequeño, o no pequeño, porque de tocar fuerte, pero era muy filoso, como decirlo de alguna forma, muy directo. Y si yo creo que la forma de trabajar el sonido es, si puedes hacer un piano que proyecte en toda una sala, o que estés tocando con una banda y que no te estés esforzando tanto, eso para mí ya es que estás tocando relajado y con un buen sonido. Y pues creo que eso es todo, ya es demasiada información. Espero ser claro y que les sirva. No sé, voy a dejar un pedacito tratando de tocar con este estilo de esta forma. En la banda siempre, entre más abierto esté la boca, va a ayudar mucho más a generar ese sonido, más para el vibrato, para todo. En la banda, en el blues. Y en la música clásica, que es la que menos quiero hablar ahora, pero espero esto le ayude a alguien. Gracias. ¡Gracias!